Hola boletmanos de Paganos F4, estamos en la sección de como chingados, continuamos con las tareas de Game Pass y ya es el momento de hacer la última tarea de este mes, la última tarea de este martes también en cuanto a juegos se refiere. Vamos a hacer esta tarea de mensual, gana un partido en Super Mega Baseball 3, tenemos la opción de instalarlo o de iniciarlo en la nube, si lo queremos instalar pesa 13 GB, yo lo voy a iniciar desde la nube porque no lo voy a descargar solamente para hacer la tarea. Antes de continuar pues quiero invitarlos a que se suscriban al canal quienes no lo han hecho y que activen la campanita para que estén al tanto del contenido que estamos subiendo diariamente a este canal. Una vez iniciado el juego, bueno pues nos vamos a ir a lo que es la opción de Play, una vez hecho eso nos vamos a ir en la opción de Quick Play en Exhibición, ahí estando en Exhibición, bueno pues vamos a darle para que nos lleve a un juego, a un partido. Aquí estos equipos me los dio por default, yo voy a escoger este, le voy a dar que estoy listo, aquí si le quieren mover a Ego a cero para que sea más fácil, ustedes deciden. Aquí si yo les recomiendo que pongan Inning 1 solamente, porque bueno ahorita les voy a decir, aquí le vamos a dar Start, 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 todo o iniciar, vaya a la opción, al botón A para que inicie, nos lleve ya a lo que es el partido. Al principio pues es como una especie de tutorial, te va diciendo lo que vas a ir haciendo en forma de texto, ustedes ahí lo van a ver, aquí se empieza a ver qué es lo que hay que hacer, cómo moverle o cómo ver esos indicadores. La tarea esta se les va a complicar para los que no saben de béisbol o los que no tienen ni idea de lo que es el béisbol, por ciertas reglas o ciertas maneras de jugarlo. Pero también decirles que no es tan difícil, o sea que si le echan ganas pueden lograrlo. También decirles que es un poco de suerte, corriendo con fortuna, en el primer batazo pueden pegar un honrón y con eso ya pueden ganar el juego. Ellos primero empezaron bateando, nosotros ahora vamos a empezar a batear. Yo en tres innings duré, lo puse de un innings la duración para que los demás sean extra innings, para que cuando saque uno una carrera pues ahí se acaba el juego. Aquí por ejemplo yo ya estaba en el innings número tres, y con este batazo tenía las bases llenas, con este hit pues ya saqué una carrera y con eso fue suficiente para ganar mi equipo 1 a 0. Antes de irnos pues invitarlos a que se suscriban al canal, que activen la campanita y bueno pues ahí nos está botando ya la tarea en el tercer innings, 1 a 0 ganamos y bueno pues así de fácil para mí y rápido que lo pudimos conseguir. Ustedes no se desesperen, échenle ganas que si lo van a lograr. Por lo pronto es todo, nos vemos, gracias y hasta luego.